Iniciaron una investigación en River por un supuesto exceso de y el monumental se expone a una posible clausura. Apenas nueve días después de que clausurara la tribuna suralta de la Bombonera por exceso de aforo en el partido de Boca frente a Central Córdoba de Santiago de Estero, la fiscal Celsa Ramírez, máxima autoridad de la unidad especializada en eventos masivos de la ciudad de Buenos Aires. Inició una investigación por la supuesta misma infracción en el estadio de River. Durante el partido que anoche el local le ganó 2 a 1 ante argentinos. Los dos sectores que están siendo investigados son la Centenario Alta y la Ciboria Alta, antes populares y ahora plateas. Según le explicó la funcionaria a la Nación, ayer celebraron varias actuaciones por omisión de recaudos. Ya que se detectó que en dos tribunas había exceso de concurrencia, además de investigar la caída de un simpatizante desde la tribuna. En el mismo diálogo, explicó que durante este lunes se está recabando prueba que incluye el registro de las imágenes de las cámaras del estadio y pericias a los sistemas informáticos que determinarán si realmente hubo más espectadores que los permitidos. De confirmarse esa presunción de exceso de aforo, el club de lunes se expone a una clausura parcial, tal como sucedió en la bombonera hace poco más de una semana, de ese sector del estadio a una multa. Que oscila entre 10,000 y 50,000 pesos, según prevé la norma. La sanción económica podría elevarse al doble si se comprueba que se produjeron desórdenes, aglomeraciones o avalanchas, o si la persona imputada como responsable es miembro de la comisión directiva o la asociación civil organizadora del espectáculo deportivo masivo. De acuerdo a la información que difundió el club de núñez en sus redes sociales, hubo 83, 198 personas en el match ante argentinos, el primero en el renovado estadio más monumental desde octubre de 2022. Se presentaron en sociedad tres tribunas nuevas, 30 palcos, butacas rebatibles y antivandálicas. Un nuevo túnel único y los hinchas apenas separados del banco de los suplentes. Principales detalles de la obra que lo convierten en el estadio más grande de Sudamérica. La fiesta tuvo un par de hechos que la empañaron, un hincha se cayó al intentar saltar desde la tribuna cibor y media a la baja. Se golpeó la cabeza contra el piso y después de recibir asistencia médica en el club fue trasladado inconsciente al hospital Fernández, donde su pronóstico es reservado. Más temprano, en camino hacia el monumental. Un simpatizante se cayó del estribo del colectivo en la Panamericana, fue atropellado por otro micro y murió en el acto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.